¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Santos, bienvenidos a un nuevo video más en el canal Santos, bienvenidos al capítulo número 85 de lo que va a ser lenta hasta el momento Así es, bueno, ya acá comienza lo que es el capítulo relleno Hasta que la serie es cancelada ya por el episodio 101, ¿no? Así que de acá se empieza, no sé si a despegar del manga quizás Con la historia, no tengo ni idea Pero acá comienza un relleno infinito, ¿no? Hay unos par de capítulos canon, creo que son dos o tres o cuatro Con toda la furia metido entre medio de todo el relleno Así que por ahí andan, ¿no? Cuando lleguen esos capítulos voy a decir, bueno, este por lo menos es canon Así que bueno, vamos a ver qué historia le ponen a los episodios de relleno en esta serie, ¿no? Porque no fue mucho de rellenos Y lo que eran de rellenos eran más recopilaciones de todo lo que veníamos viendo y esas cosas, ¿no? Así que me intriga muchísimo qué historia le van a dar a este relleno Los de Samurai X son muy buenos los rellenos Así que vamos a ver si es que Slandam está a la altura rellenil de esos episodios, ¿no? Así que bueno, como son de relleno y esas cosas Quizás no suba con tanta frecuencia lo que es Slandam Pero tampoco la vamos a dejar de lado Total, faltan solamente 16 episodios para terminarlo, ¿no? Pero va a venir ahí no tan periódicamente Quizás acercándose al fin de semana Que es cuando me puedo dar un poco más de tiempo para grabar más videos Y así darle más caña a lo que es Slandam Así que igual tampoco creo que sea demasiada la espera Pero bueno, no está de más aclararlo, ¿no? Así que bueno, me dijeron ahí en los comentarios que la sigamos hasta el final Y sí, si ya llegamos hasta acá Y faltando solamente 16 episodios Tampoco cuesta tanto Además, uno ya le toma cariño a lo que son los personajes Y bueno, me gustaría ver qué final le dieron A lo que es esta serie antes de ser cancelada, ¿no? Así que bueno, no va a estar todos los días en el canal Pero sí, seguramente algunos por semana Tres por semana o dos al menos por semana seguro va a estar Así que tampoco es que va a quedar botada totalmente Así que bueno, gente, sin más que decir Voy a poner play a este capítulo Bien, el opening sigue siendo el mismo Yo creí que quizás cambiaba en el relleno Pero al parecer El nuevo desafío Bueno, quizás sea un relleno De partidos inexistentes en el manga Igual sería bueno Ah, ¿qué onda que en esta canción? Ah, ahora Ah, sí, se hizo famoso ahí Sakuragi Sigue con la venda en la cabeza, ¿eh? Uy, tienes el Gori Solo digo verdades No presumo Reconozco que hice grandes hazañas durante el partido Pero a pesar de eso Ninguno de los jueces Vigió como el jugador más valioso Lo más ridículo es que escogieran a Rukawa Ah, es cierto que no quedó ninguno En ninguna elección Cabeza hueca Pues a eso se le llama presumir Sí, pero Aún no se ha terminado Aún no se espera el campeonato nacional No se te olvide Se necesita más entusiasmo Supongo que no vamos a ver el campeonato nacional En esta región Me encanta ese diseño de Sakuragi En versión chibi Felicidades Juegas muy bien, Sakuragi Muchas gracias por todo, Haruko A partir de ahora Este jugador valioso Se consagrará ante ti ¿Ah? ¿Qué fue? Desgraciado Ah, Rukawa en vicio Lo esperaba No, las animadoras de Rukawa Ustedes tienen la culpa Por quitarse aquí parado Si algo malo le llegara a pasar a Rukawa Te verán en graves problemas Eh, ¿qué es? Las animadoras lo siguen para todos lados ¿Pero quién se creen que son? No, las animadoras de Rukawa Deja, las ganamichi es peligroso tener a estas niñas como enemigo Sueltame, sueltame, sueltame Llegó la experiencia No tenemos el rencor de una animador El ejército deligador ha sido sido demasiado Y se les ocurre alucirse mucho Solo porque ganaron el segundo lugar Uy, el de Shudo Que tenía antes la voz de Goku Mira vos Te felicitaré por esa gran hazaña Así que también Uy, chao Salió en primer lugar este de Shudo Otra opinión O un caballero Bien, se van Van llegando acá a la people Van llegando acá los muchachines Todos los jugadores del equipo de Básquetbol Han llegado a la escuela ¡Viva por el equipo de Básquetbol! ¡Rudo en Granada! ¡Rudo en Granada! ¡Rudo en Granada! Lo dejó ahí, viste Culo para arriba El de Shudo De un cabezazo ¡Fui! ¡Claro que lo haremos! El talentoso Sakuragi Se nos asegura Siempre dices eso Parado ¡Nada! 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 Solo me gusta la atención de un equipo de Básquetbol! Bueno, yo creo que Rukawa es muy popular Sí, estoy sorprendido Bien No puede pasar desapercibido Por ahora viene Tranqui de regreso al colegio, ¿no? ¿Esto? Me pregunto si Mari tendrá algún problema ¿Sí? ¿Qué? ¿Mari? ¡Uf! Mi oponente es un niño deprimido ¿Qué es esa Kino? Ya verán que esta noticia Seré excelente para mí No los decepcionaré Tiene la voz de Lisa Simpson O de... Es más parecida a... Milk the Drone Ball Z, ¿no? El tono de voz que utilizó en este personaje Ah, desde temprano la suerte No está conmigo Borila me golpeó enfrente de todos Y Rukawa me arrolló con su bicicleta ¿No te gusta darte esto, Sakuragi? Ah, esa la había movido a esa persona Que creo que estaba en la tribuna, ¿no? ¡No, Rukawa! No es el único al que le pasa esto Ya ves que Anamichi No ha sido abandonado Bueno, yo... No sé lo que es esto Con todas sus mujeres Porque el equipo Haruko Ella es la única chica Que vive en mi corazón Lo siento, no puedo aceptar Estas proposiciones Pero si quiere puedo leer sus cartas No No, me está... ¡Rukawa! Ay, qué brudo Si le hubiera dado igual a Rukawa ¿A quién creías que era Sakuragi? ¿A esa colorada? ¡Vámonos! No, no, Rukawa No, no, Rukawa No, no, Rukawa No, no, Rukawa Creí que iba a tener su propio grupo Aunque sea de animadoras De tres personas Total es relleno Todo es posible Debes estar exhausto Rukawa Si estás durmiendo Uh, todos están así, ¿eh? Así que les pido de favor Que no se vayan a equivocar Con la pronunciación De la palabra FLA El nombre del barco Es femenino Por eso se han quitado La palabra FLA Que hasta han dicho mierda Menos acá Y está ahí Cien por ciento Sí, quiero que le haces Después de la alarma De la primera Agua De San Rojo No es cierto, ¿no? ¿Lo ves? Te pusiste rojo Ah, hablando del rey Ah, ¿viste? Ahí está La que tiene voz De Lisa Simpson Anda ¿Estás saliendo el viento? Bueno, encima Es medio agredita Este... Rukawa ¿Qué? ¿Karukawa? ¿Rukawa? Ayer jugaste Formidable Muchas felicidades Es que yo... No A ver, niña A un lado Disculpa, Rukawa Mucho gusto ¿Qué? ¿Qué hace? ¿De dos personajes Esta, mira Haremos varias entrevistas Y al principiante Porque esta tiene La voz de Mil Y la otra de Lisa Simpson Que es la misma Actividad Bien, empecemos con esto Doble paga Uh Listo Hola a todos Nuestros compañeros El día de hoy Tenemos a un gran invitado Con nosotros Nos referimos Al novato más famoso Del año Que dio al club De básquetbol De Shokoku Al campeonato nacional Al admirable Kaeda Rukawa Se va a la mierda Espera Rukawa Bueno, me enteré Que se ha hecho un gran pago Y sigue En modo periodístico No Me parece Los programas estos De farándulas Que siguen A los famosos Para todos lados Y eso ¿Qué tiene de paso? ¿Pero Rukawa? ¿Por qué esa actitud Conmigo? Tal y como dicen Los rumores Es muy genial No te preocupes Tómalo con calma Tú no hiciste nada malo Para que te contestara así ¡Claro que no! ¿No creen que este Fue un mal momento Para preguntarle? Es muy aguereta No me da la presa Le haré una entrevista De la fuerza Así que prepara ¡Adiós! Bien O sea, la de voz De Sailor Moon Es la periodista Clásico de estos Diarios estudiantiles Que es más Se ve más En el lado yankee ¿No? Tipo el diario escolar Y esas cosas Lo máximo que llegó Mi instituto Es El club de audiovisuales Que tiene una radio De alcance A la redonda De Cinco Míseras cuadras Y eso Uy ¿Qué tiene De mano? Está llorando Y lo disimula Con la lluvia En unos momentos más Regresaremos Con la segunda parte De Bien Mitad episodio Aquí estamos Ya de regreso Para ver La segunda parte De Slap top Está como más dormido El Acá El Pepe Lavat En esa Introducción ¿No? Clásicas Campanas Colegiales ¿Quién se fue? Eh Mirá su curagi Chabón Va bastante bien Con el entrenamiento De embocar pelotas ¿Eh? ¿Cómo avanzó? Ese sí Es un buen avance De personaje Aquí voy ¡Depárate! ¡De acuerdo! ¡Buenas suertes! Mirá con la pelota Sin picar Voy a hacer Una gran llamada Se la pegaba Contra el El tablero Cierto que Venía con la pelota Sin picar No había olidado eso Hiciste un buen tiro Te felicito Hola El descanso ¿Y cuánto tiempo Va a tener la venda? ¡Uh! Después de haber participado En un partido Tan pesado Como el de ayer Sigues practicando Hace tres meses Hace tres meses O sea Hace tres meses No picaba la pelota En el piso Lástima que estos son rellenos Acá si hay romance Y nos cuentan Si eres un genio Y eres talentoso Sakuragi ¡Ay! No puedo creer que No puede ser tan alegre Por todo esto Sería bueno también Que me echen Lo que es Esto es El club de básquetbol Femenino Sería también Bastante interesante Ya puedes estar tranquila Porque este talentoso Sakuragi Mirá el sueño Al gorila No quiero decir a tu hermano Puedes confiar en mis palabras Te prometo que no fallaré Bien Perfecto Gracias Te deseo buena suerte Sakuragi Recuerda que yo haré todo Para animarnos En los siguientes partidos No te decepcionaré Carumo No lograré Acomoté lugar No lograré Otra vez Ese movimiento Me encanta Se emociona mucho Uy Le pegue a esto Después de clases Después de clases Che Hay una Alta tormenta Ahí va Muchos vinieron Pues claro Era de esperarse Porque la noticia Que más se escucha Por toda la escuela Es que Yopo Pasó a la ciudad Eh Eso es ser póster No se viste al equipo Durante todo Y ahora que están ahí En la cima Me vas a agarrar A cierto equipo De fútbol Argentino No quiero decir cuál Pero Que se hará cargo De todo Que se lo ganan Aparecen todos Acaso no conoces Porque es el canchazo Es muy extraño Ana Michi Está por ahí Es un jugador Muy resistente Eso es verdad Y es que Haruko le habló Esta Con permiso Uh La periodista ¿A quién? ¿May o Mari? ¿Ella va en la clase de ala? Ayako Queremos hacer una pequeña Enquista Podrías de atanama Espera un momento El entrenamiento Está a punto de comenzar Por favor No se están No se están Son tres preguntitas Recuerda que nadie Veskona le puso Atención A este club Y te parece que Es una gran No chavo Nadie le puso Pero comune No tiene nada de malo Al fin solo será Por un segundo Sí, tiene mucha razón Sí, pero He estado para hablar Con Rukawa Pero Bien, a ver El primero En responde A ver Oh, este sigue ahí En modo de entrenamiento Súper feroz Eso es para llamar La atención Déjate joder Increíble Sí Sí Y ahí va Sakuragi A hacer la segunda Oh, Hanamichi Se ha dado por Mechi Tú mandas Hanamichi Llega o no llega Los profesionales No No, buenísimo Eso fue excelente Lo tengo grabado No, no te lo puedo creer Me dijeron que en los comentarios Hace rato Nada más que no me acordaba El nombre El que rompe el tablero Era Shaquille O'Neal Que Que también Decían El gorila No me acuerdo Si me lo dijo Andy En los comentarios Que siempre comenta En los videos De Solende Están interrumpiendo El entrenamiento Del equipo Salgan de la cárcel Shaquille O'Neal Me acuerdo Por los Simpson Cuando apareció Shaquille O'Neal En otro momento Pongan eso en su periódico Esas son las palabras correctas Por eso es el capitán Si siguen con la idea De hacer la entrevista Lo único que harán Es que nos volvamos Más bien Escúchenme Bueno, ya obtuvieron Una gran filmación De Hanamichi Sin embargo No quiero dejar Que el campeonato Nacional Sea una ilusión Natural Nuestro equipo Ya es una realidad Si ya pasaron Y perdió Contra el Instituto Cainán Por solo Punto de diferencia Supongo que Todos deben Estar agotados Por el partido De ayer Pero este No es el momento Para pensar en eso La pelea Entre estados Ha comenzado Y es de lo más difícil Bien Pinta bien Y cuando Está a punto De empezar Se cancela La serie Parece que es mejor Marcharnos Sin decir Ni una sola palabra Maríes Como la hermanita De Black Clover Ahora se agrega A todo el grupo De básquetbol A las entrevistas Tienes que seguir avanzando De acuerdo a la zona Donde está el balón Las nacionales No son cualquier cosa Se necesita más armonía Entre ustedes Pásame Y la manera Y la manera De que puedan ganar Es que Que jueguen Codo a codo Rukawa Con Hanamichi Pero la veo Muy difícil Esta sospereza Que maravilla Parece como si El equipo de básquetbol Tiene un nuevo desafío Ahora se preparan Para el campeonato nacional Pero Rukawa Jugaba de una manera Diferente A los demás Cuando jugaba ¿Por qué Se la cree Todo el tipo? A ver si tiene Aunque sea Anding ¿No? Ah Sí, sí, sí Y el latino 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 No he editado, porque, o sea, el opening que está en los episodios Le sacaron lo que es el audio japonés Y le metieron lo que es a Adrián Barba cantando el opening 2, ¿no? Que creo que no es así en la serie original Por lo menos en los primeros episodios que vi de esta segunda parte El opening estaba en japonés Y después, cuando cambié de página de descarga de episodios El opening estaba en audio latino cantado por Adrián Barba Que me imagino que debe ser un cover que lo me echaron ahí en el opening Al pedo, ¿no? No sé por qué, o sea Si está en japonés, si está en japonés, chabón, no me gusta quedar El ending este creo que es así original ¿Salió en latino? Me imagino que sí Y creo yo que no salió en latino cantado por Adrián Barba No sé, puedo estar confundido y en realidad salió así originalmente Cantado por Adrián Barba y yo siempre creí que era un cover, ¿no? No sé, no se sabe Me lo tendrán que responder ahí en los comentarios Así que bueno, comienza lo que es este relleno infinito de Slandan Con algunos baches canónicos entre medio Pero de ahora en más se va a tratar así, ¿no? Tuvo bastante comedia lo que es el episodio este Se trató más de los chicos llegando nuevamente Volviendo a la rutina cotidiana Esta de ir al colegio A los entrenamientos de básquetbol Volviendo a la normalidad, digamos Ahí, bueno Pero con el plus de que ahora ya todo lo reconocen un poco más ¿No? El de judo quedó en primer lugar Eso es un detallazo bastante grande Y tiene mucha razón acá el de judo cuando dice Solo le dan importancia al de básquetbol ¿No? Se sentía ahí como humillado Una pena la verdad Porque podría mechar también bastante lindo con varios deportes ¿No? Hacer una amalgama deportiva acá En lo que es la serie hubiera sido un golazo, ¿no? Ya tenemos lo que es el judo Podría ser tranquilamente un equipo femenino de básquetbol Y la trama inicial O sea, la trama central del equipo original de De Shouhoku El equipo masculino de básquetbol, ¿no? Pero como para ir mechando Y para ir si quiere Si se quiere alargando un poco más la serie Meter lo que son episodios Yo qué sé Del de judo Peleando Yendo a las nacionales de judo Aunque sean dos o tres episodios Como para rellenar Sería bastante interesante Un equipo femenino de básquetbol También sería Pero también mega interesante Y de paso le das protagonismo Quizás a las animadoras Esas que andan gritando por ahí Yo qué sé Sería bastante entretenido O sea, a mí me gustaría Pero bueno Es obviamente Y no va a pasar Así que bueno Pero bueno Siempre está lindo imaginarse Cómo podría hacer ese universo paralelo ¿No? Así que bueno Gente, hasta acá el capítulo Muchas gracias por ver este capítulo Hasta acá Junto conmigo Me dejo abajo en la descripción De lo que es el grupo de Facebook Si vosotros se quieren unir El segundo canal Si quieren echar un vistazo Del Instagram Si quieren tirar ahí Algunos mensajitos Al Twitch Si quieren ver Videos en vivo Nos vemos recién En el próximo capítulo Gente Un saludo Estos familias de dolor Que hay en ti Florecerán en algo más hermoso En tus ojos Mantén el fuego y la luz Tu futuro mantendrás